Buenas tardes licenciado. Buenas tardes licenciado. Buenas tardes. Buenas. Bien. Buenas tardes Vic. Buenas. Bien jóvenes, vamos a comenzar entonces con la clase para darle continuidad. El día lunes, no sé si entramos a lo que fue, solo llegamos al sector terciario o entramos a las cuentas nacionales. Suced, por favor, apagamos ese, ese, suced. Entramos a ver lo que eran las cuentas nacionales o no llegamos a la, a ver qué era eso. ¿No? No, lic. Muy bien. Vamos a abrir aquí. Bueno, o sea. Veamos entonces. Vamos a esperar que esto ya va a empezar a grabar. Vamos a hablar rapidito sobre lo que son las cuentas nacionales. Entonces, tenemos nosotros ahí a explicar rapidito qué son las cuentas nacionales y vamos a ver algunas, algunas definiciones que me las van a trabajar ustedes. Entonces, cuando hablamos nosotros de cuentas nacionales, cuando hablamos nosotros de cuentas nacionales, pensemos nosotros en una, si lo vemos así, de manera ilustrativa, estamos pensando nosotros en una contabilidad de un negocio, o de una empresa grande, mediana o pequeña, o de un negocio familiar, que esto lo que persigue es, las cuentas nacionales no es más que, que una contabilidad del Estado. Y esto básicamente, esto básicamente sirve para poder, para poder cuantificar, o sea, numéricamente, toda la actividad económica de un país. Y a su vez, ver el comportamiento, ver el comportamiento de todas las variables macroeconómicas. La finalidad de esto, pues, es que a través de estos, de estos números que nosotros obtenemos, o de esas, de esos índices que nosotros determinamos, la finalidad es que el Estado puede encaminarlo, puede encaminar una política adecuada, de acuerdo a los objetivos preestablecidos. Es decir, que los, si, si las variables macroeconómicas son, están mal orientadas, es decir, sus, sus valores no son los esperados según los planteados, entonces sirven precisamente para que el Estado reordene, reordene su actividad económica, su actividad económica, para el buen funcionamiento de la misma. O sea, la importancia de las cuentas nacionales es que sirven para cuantificar toda la actividad económica del país. Y a raíz de esto, sirve para que el Estado pueda reorientar, medir su política económica y reorientarla de ser necesaria. Eso es. Entonces, existen algunas, existen diversas cuentas. Pero la principal es el Producto Interno Bruto. Yo creo que ustedes han oído hablar mucho de eso, se oye en las noticias, se oye en los medios. Se dice porque ese es el, ese es el, el índice principal, el índice principal que nos pueda reflejar a nosotros cómo está realmente una, cómo está realmente una economía de un país. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a hacer ustedes un trabajo que me van a sacar la diferencia. Fíjense pues, van a definir, pónganlo ahí, van a definir qué es el valor bruto de la producción, ¿El Producto Interno Bruto? ¿El Producto, el Producto Nacional Bruto? ¿El Producto? Justin, por favor. Perdón, Lika, andaba en el bosque. Repito, repito, ¿el Producto Nacional Bruto? ¿El Producto Nacional Neto? el ingreso el ingreso nacional las formas de presentar el producto interno bruto por el lado de la oferta por el lado de la demanda y por el lado de la distribución ¿qué son los precios corrientes y precios constantes? o sea, ahí hay dos lo que es el precios corrientes y precios constantes esto lógicamente nos va a determinar un índice mensual muy importante que es el índice mensual de la actividad económica IMAE y tendríamos hasta ahí licenciado, disculpe, ¿cuál es el último? el último se llama el índice mensual de la actividad económica Gaby, ¿vení? o sea, mil gracias Jacqueline el índice mensual de la actividad económica que abreviado se dice IMAE ¿qué? Jacqueline Soledad apaguemos ese micrófono perdón licenciado, disculpe, aprovechando ¿me puede repetir el anterior? que son unos precios corrientes y precios constantes disculpe son los precios corrientes y precios constantes gracias lic, disculpe, ¿puedes repetir la primera opción o la primera pregunta? valor bruto de la producción gracias bien eso lo van a trabajar ustedes ahora vamos a continuar con lo que es la política económica repito en esto que yo les acabo de dar solamente quiero la definición de cada uno y los que puedan obtener las diferencias entre una definición y otra definición y diferencias ahora sí ¿se vea en grupo lic? no porque lo vamos al final sí al final sí ahí pueden sacar hasta más criterio de cada uno porque si no lo tienen claro en el libro lo pueden sacar en San Google donde lo puedan encontrar ¿para qué fecha licenciado? para ayer mi estimada Carmen ¿licenciado para qué día es es tu actividad? para ayer para la siguiente clase ya la tienen que tener gracias gracias licenciado ese sería el complemento para la clase ese sería el complemento de la unidad todo esto es de la unidad 3 ¿sí? aún estamos ahí luego tenemos nosotros lo que es la política económica realmente la política económica estamos tenemos que definirla pero para hablar pero para hablar de política económica disculpe licenciado que lo interrumpa fíjese que yo creo que el viernes no hay clases no hay clases creo que no porque hay una circular ah bueno entonces para la siguiente clase ustedes lo hacen y lo mandan como ustedes lo mandan al correo no hay ningún problema gracias licencia buena tarde disculpe la molestia fíjese que ahorita acabo de ingresar a clase ¿verdad? lo que este trabajo es grupal o individual? todo es grupal mi amigo gracias licenciado bueno ahora bien cuando hablamos nosotros de política política económica primero vamos a hablar de lo que es política pública cualquier estado en el mundo cualquier gobierno cuando hace su plan de trabajo establece sus políticas públicas las políticas públicas realmente se deben de proyectar para mediano y largo plazo las políticas públicas pues hay hay para todo ¿verdad? hay política de salud hay política económica hay política social hay política hay política de seguridad en fin hay política económica cada rama hay política agrícola hay política de medio ambiente hay política de sobre minería hay política para la creación de energía o sea cada rama tiene su política su política específica normalmente aquí los gobiernos se manejan de 25 hasta 32 33 políticas públicas ¿verdad? como les repito cada actividad que el estado desarrolle hay política fiscal hay política monetaria todo todo tiene una política política porque estas todas estas todas estas políticas son propias de un plan de trabajo de un estado a mediano y largo plástico a mediano plazo pero lo que se busca realmente en pedidos cortos es ver si son funcionales o no porque de no ser funcionarias de no ser funcionales lo que se hace es lo que se hace es hacer los correctivos que buscan entonces cuando hablamos nosotros de una de una política pública es un instrumento que tiene el estado para poder intervenir en cualquier actividad pública se dice en cualquier actividad pública porque el término es muy general es decir cuando hay algún hay algún problema hay política de precios ahorita creo que lo vieron ustedes que hace poco hace poco hubo una interpelación ahí estaba viendo que estaban los funcionarios de diaco porque se les mandó enviar qué política o qué mecanismos o qué plan están presentando ellos están presentando ellos para la implementación del control de las quejas que han cabido de que han habido sobre los usuarios que no hay protección y que estos a su vez no hay planes no hay nada entonces vean la política pública es todo después de la política pública viene en el caso nuestro sería la política económica pero cuando hablamos de la política económica ahí entra lo monetario ahí entra lo fiscal que son más específicas aún verdad porque la actividad económica conlleva todo eso conlleva la política comercial que se van derivando son derivativas verdad pero cada una de esta política el ente rector responsable en el caso de la política económica el ente responsable es el ministerio de economía pues el ministerio de economía tiene el ministerio de economía ahí existe cada viceministerio tiene una tiene una actividad específica tiene un rol específico entonces estos a su vez van desglosando entonces lo que existe institucionalmente se llaman planes ¿sí? que los planes son producto de la planificación que se hace para darle seguimiento en la implementación de X política ¿sí? entonces ¿qué se hace? esas se van revisando a través de los indicadores que se van generando entonces si la política pública es un instrumento de intervención la política económica es una es un instrumento de intervención que el estado tiene para hacer correctivos en la actividad económica como tal es decir le da seguimiento la logra evaluar y si no es funcional pues ahí vienen los correctivos porque las políticas públicas todas las políticas públicas que a nosotros nos interesa la económica no son aquellas políticas que si no sirven se desechan no porque esas se encuentran esas se encuentran plan más en el caso nuestro sería el plan catún que está hasta el año dos mil treinta y dos ese plan lo implementó el gobierno el gobierno anterior anterior o sea el gobierno de cómo se llama el gobierno patriota gobierno de otro pérez ahí fue diseñado esta política el plan catún entonces lo que hacen lo que hacen los gobiernos siguientes es van revisando y van haciendo correctivos verdad porque esas mediciones como les vuelvo a repetir esas no pueden ser de corto plazo ni de un año ni de dos años lo que se hacen esas que está en esos periodos gubernamentales es evaluarlas e irlas ajustando porque ustedes jamás han oído que que un gobierno diga bueno su política económica era mala desechémosla y hagamos una nueva porque para eso existe una para eso cada instancia hace su su respectivo y la responsable es la secretaría de planificación económica ahí es donde se planifica toda la actividad económica del país se que plan entonces todos los planes que hacen las instituciones ahí van a llegar y donde toda esa información se evalúa para ver si la política es funcional o no o los correctivos que se tenga que hacer es ahí entonces que nos quede bien claro que esto no es que nosotros vayamos a tener una política y como esta no sirve al año siguiente se hace una nueva no eso en la práctica no no funciona y no es así entonces vuelvo a repetirles que esta es un instrumento que utiliza el estado para intervenir en este caso en actividad económica de qué manera va a intervenir que si la política no es concluente se hacen los correctivos necesarios para seguirla implementando por eso se monitorea por eso se le da seguimiento y por eso es que se generan índices se generan índices como el que van a van a definir ustedes que es el índice mensual de la actividad económica su propósito es medir la evolución de la actividad real de la economía eso es básicamente entonces a través de las políticas lo que se busca es eso que una política sea sana y que la actividad económica pues funcione como de como está planificada que debería de funcionar pregunto no sé si tienen dudas ahí solo la economía no duda de si la economía política funciona por medio de ese eje plan no la política pública sí ahora la economía como tal es una definición lo que usted me está dando la actividad económica es la que se evalúa no la definición de la economía política de la economía política esa es una definición ¿cuál era el propósito licenciado? el propósito de la política económica la política económica pues mantener mantener un mantener un seguimiento mantener un control a que la actividad económica sea funcional en el país es decir que sea una política una política que permita que los agentes económicos puedan realizar sus actividades primero como lo establece la constitución segundo dentro del plan de un dentro del régimen normativo y tercero pues que exista libre competencia y todas las cosas que nosotros hemos ido hablando cuarto que los mercados sean accesibles para todos o sea eso incluye todo son reguladores son reguladores ya vieron que cuando hay denuncias de precios altos interviene el estado y caen las multas ahí o no esas son políticas y de una política macro se derivan las otras verdad ahí incluye la monetaria ahí incluye la comercial y así sucesivamente son muy específicas pero se complementan todas o sea el fin es ese regular la actividad económica cuando es necesario ese es el fin una pregunta también entraría ahí lo que es la política fiscal es que si se da cuenta todas se complementan porque de la política económica sale la política fiscal porque lo que produce lo que se produce lo que producen los empresarios o las empresas o los agentes económicos que hemos venido ellos pagan sus impuestos o no claro y entonces ahí se van derivando todas entonces lo que pasa que esas se vuelven ya muy específicas verdad para la rama que se necesitan por eso las políticas públicas son complementarias una con otra son necesarias porque no pueden evolucionar no puede evolucionar una sin la otra por eso es que cuando se presenta un plan la política pública se presenta va toda integrada porque se necesita de todas si no hay actividad económica no hay nada ya no son funcionales y para que actividad económica que se necesita una política fiscal congruente una política monetaria accesible en fin o sea todas se integran por eso el plan de trabajo de cualquier gobierno va centrado sobre eso sobre las políticas públicas que hay para todo el ámbito nacional e internacional verdad porque una actividad económica necesita de comercio internacional o no intercambio entre naciones claro preguntas o estamos bien ahí esto de la política económica es como regulan por ejemplo defineme que para usted que es la actividad económica si la actividad económica engloba todo por ejemplo el comercio y que se da al vender algún producto entonces si no estoy mal hasta publica el listado de los precios de los productos verdad todo ahí es donde los agentes económicos tanto personas y familias los factores de la producción generan bienes y servicios ingresos ahí se da de la actividad económica es todo lo que usted se puede imaginar desde la creación desde que existe mire pues existe la empresa generan bienes hay mano de obra salen productos hay mercados hay consumos se pagan impuestos se exportan productos se importan productos los mercados son son de libre concurrencia o sea eso es todo la actividad económica es todo eso es muy amplio si lo que trata la política económica es de regular ¿verdad? regula son instrumentos esos son pero no impone porque cuando el mercado se distorsiona sí regula ¿ha visto usted cuando se dispara hay ciertas cosas cuando se dispara un producto obligan a que lo saquen eso se llama especulación cuando esconden las cosas ¿verdad? ya muy bien ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? o sea recuerden ustedes que la actividad económica va desde la producción va desde va al intercambio de bienes van los servicios el fin satisfacer las necesidades ¿de quién? del consumidor o sea ahí entra todo ¿se acuerdan la definición de proceso económico ¿verdad? o sea o sea se hacen bienes se distribuyen bienes y servicios se generan es decir crean valor dan empleo dan consumo se da renta o sea eso es todo todo lo que hemos venido hablando es una actividad económica o sea si usted junta todo lo que hemos dado todo eso se le llama a todo eso se le llama actividad económica o sea hablamos de los sectores como la agricultura la industria y el comercio están los servicios todo eso se da dentro de la actividad ¿qué? económica todo eso es actividad económica es un concepto muy amplio si entiendo que el estado trata de regular pero en algún momento pues se pierde esa idea por el tema de la naturaleza de las empresas que por ejemplo sugieren un precio a la venta para el público pero no necesariamente tienen que darlo a ese precio sino que ya queda criterio de cada lugar en qué precio lo vendan pero lógicamente recuérdese que el precio va en función de qué el precio va en función de del exceso de oferta ¿verdad? o la disponibilidad de los demandantes o consumidores o está en función de la escasez o la abundancia de un bien ¿verdad? recuerda lo que hablábamos que al final el mercado se regula solo ¿o no? sí en teoría el mercado se regula por sí solo porque dependerá de qué tan demandado sea un bien ¿verdad? claro el tema de la ganancia que debe generar el vender determinado producto así es al final lo que riña ahí que es la competencia ¿o no? sí también es otro factor que un precio que le permita además de tener su ganancia competir con los demás así es o sea dentro de una actividad económica se vale todo ¿verdad? todo lo que hemos venido hablando será ahí la actividad económica es lo que encierra todo eso entonces la única forma de la forma de poder regular o poner reglas del juego podríamos poner de poner reglas del juego esas reglas del juego será a través de la política económica es la que regula eso la política mire la política de salud que implementaron para la vacunación esa es una política pública específicamente es una política orientada al sector salud sí exacto y bueno una política fiscal sería por ejemplo una decisión que tomaron hace algunos años incluso para promover la inversión de las empresas aquí en el país y por eso tanto call center y tanta maquila porque ellos están si no me equivoco están exonerados del impuesto sobre la renta así es entonces eso hace que haya más inversiones de ese tipo claro pero tiene su lado bueno mire el lado bueno por el lado de estos call center es cierto no pagan impuesto pero lo que hacen es que dan empleo claro para dar empleo las personas tienen ingresos y al tener ingresos las personas consumen ¿verdad? sí exacto eso sería parte también de la política económica ¿verdad? pero entraría en la política fiscal una parte pero es parte de la actividad económica ¿verdad? claro sí porque eso conlleva que la gente tenga ingresos y con ese ingreso pueda ya promover también además el consumo y en base al consumo el proceso económico y si se da cuenta ahí está la actividad ahí está la política laboral también o no es una forma de dar empleo exacto sí de promover o sea se complementan todas se complementan eso es básicamente una política bueno yo creo que ya les quedó claro eso ¿verdad? sí entonces ¿sí? ¿tenía alguna otra duda? no no todo bien gracias bueno luego de haber definido nosotros lo que es una definición de política pues yo creo que aquí hay una que habla que es la actualización deliberada del gobierno en el sentido de que se logren objetivos de naturaleza económica uniformes con otros fines no necesariamente económicos definidos al nivel más amplio de la política pública aquí está lo que nosotros hablamos porque dice es una actuación deliberada del gobierno es cuando el gobierno interviene o sea cuando el gobierno fija las reglas del juego ¿verdad? de la actividad de que se trata en el sentido de que se logren objetivos de naturaleza económica básicamente ahí lo que está diciendo es que se busca que esa actividad económica sea sana y que esté trazada la política económica tenga sus objetivos en base a esa política sana a esa actividad económica que se está desarrollando uniformes dice con otros fines no necesariamente económicos por ejemplo ahí entraría aunque lo fiscal es económico lo laboral es social ¿me entiende? porque esa es una la política laboral pues enfóquela usted por el lado social que al final al final al final hay un fondo económico ¿o no? porque el económico se refiere al salario que las personas perciben sí exacto tiene otro fondo económico por el tema de la inversión y los empleos exactamente o sea hay unos que pagan seguridad social ¿verdad? o sea la seguridad social es otro fondo también porque ahí es el en este caso le corresponde al instituto guatemalteco percibir percibir eso más cobertura social o sea hay otros fines pero que todos van encajados en la política pública ¿verdad? ahora hay algunas corrientes económicas que orientan la política económica ustedes van a leer lo que es la teoría liberal la liberal clásica la doctrina neoclásica la corriente neoliberal la corriente keynesiana al final al final estas corrientes si yo se los defino ¿qué es lo que persiguen estas corrientes de la política económica? primero fomentar la ocupación segundo crear inversión tercero promover ola pública porque al final eso es lo que se busca y lógicamente pues es el empleo que se le llama demanda agregada y ahora cuando hablamos nosotros de las políticas económicas estas mismas tienen clasificación al decir que estas mismas tienen clasificación tenemos políticas de corto plazo mediano plazo ¿cuáles son las de corto plazo? está la política fiscal la política monetaria y la política cambiaria ¿por qué son de corto plazo? primero porque recuerden que estas se evalúan cada año entonces la política fiscal es bien importante porque eso representa casi el 80% del ingreso del presupuesto nacional ¿verdad? o sea la política fiscal es la que alimenta al estado para disponer de su presupuesto para poderlo primero que el estado se pueda sostener y segundo que exista por ahí un porcentaje para poder invertir entonces la política fiscal pues esa es la que compone el gasto público al hablar de la estructura impositiva se refiere a a cuál es el sistema cuál es el sistema fiscal vigente cuáles son los impuestos que lo integran y cómo se conforman para financiar el presupuesto de estado así como el financiamiento del déficit es decir los préstamos cuando hablamos de estructura impositiva pues el nuestro es un sistema regresivo ¿verdad? porque la carga va a los impuestos indirectos como es el impuesto al valor agregado IVA el manejo del presupuesto de estado pues lógicamente si la política fiscal es sana si la política fiscal es sólida pues el presupuesto va a ser sólido esto quiere decir que no va a ser necesario recurrir a mucho financiamiento que lo único que hace es elevar tanto la deuda interna como la deuda externa y lógicamente si la política fiscal es mala el financiamiento al presupuesto de estado va a ser deficitario o sea va a ser negativo hasta en eso hay que tener mucho cuidado porque este el si ven el la la administración anterior fue cambiada o sea hay una cada año se evalúa la política fiscal y si no se llega a la meta a la meta de recaudación entonces hacen cambios ese es un ese es un motivo causal de destitución del superintendente verdad el no llegar a la meta a la meta de recaudación otra política de corto plazo es la política monetaria esta va orientada primero el valor de la moneda va que podemos decir del valor de la moneda el valor de la moneda o sea el quetzal es fuerte porque si se dan cuenta nunca pasamos de 8 y si se va 8 regresa o sea anda entre un rango entre 7 50 a no más de 8 8 puntos le llamo yo que es el tipo de cambio verdad si en comparación al peso que es casi 20 pesos por un dólar y es bastante fuerte el quetzal es fuerte pero esto tiene su esto así como tiene su ventaja por eso se podría decir que una de las una de las guatemala tiene la tiene como dicen el si lo vemos así frío y alagador tenemos una una moneda dura verdad porque no se devalúa mucho aunque esto representa para el estado representa representa pagarle porque el estado le paga al banco de guatemala para que el tipo de cambio no se dispare el peso mexicano que usted decía es que está 20 por 1 ya veo que han habido años en que el peso ha estado a 9 por 1 pero no se mantiene mucho tiempo se cae luego tenemos el nivel de liquidez de la economía pues si hablamos del nivel de liquidez de la economía aquí hay bastante plata en guatemala porque a pesar que hubo pandemia los bancos no tuvieron no tuvieron contracción el sistema monetario no tuvo contracción al contrario se volvió un poco más celoso por tanto problema con las empresas por los cierres que se dieron por los cierres que se dieron y y hoy por hoy pues ahí están eso no le afectó verdad la pandemia o sea es bastante aceptable cuando hay mucha mucho dinero en circulación en la misma política lo recoge para que no se vaya a abaratar verdad sino que se mantenga el rango del tipo de cambio que en el caso nuestro es con el dólar las tasas de interés pues siempre varían verdad es dependiendo primero del periodo estacional o sea la estacionalidad económica que se viva segundo va a ser de la oferta de la oferta monetaria que exista ahorita creo que las tasas de interés han subido verdad o no sé si están bajas pero esto se debe a que el dinero se mantenga siempre caro y cuando es mucho lo que tienen acumulado pues entonces ya sale el dinero para a unas tasas blandas para volver a circular verdad para que exista suficiente circulación y la reserva monetaria internacional medida licenciado acerca de eso que usted dice porque el banco de guatemala puso en circulación el 10 de a 200 hace algunos años pero fue porque querían darle un poco más de flujo al al querían un poco como como sería querían como devaluar un poco más la moneda porque íbamos a estar a menos de 7 por ejemplo entonces en ese momento le dieron luz verde al 10 a 200 para que nos mantuviéramos siempre en el rango en el que debe oscilar el que sale en comparación al dólar entonces fue una medida que hicieron tal vez para mantener siempre el mismo tipo de cambio porque tal vez no nos conviene que esté más bajo más bajo el dólar cuando nos den un dólar dar 6 que sale tal vez ya no le conviene a guatemala por las relaciones comerciales que tiene con el estado no no conviene porque eso lo que trae son quiebras y más deuda verdad exacto una moneda devaluada sirve para los si mire una moneda devaluada sirve si el país nuestro fue eminentemente exportador verdad porque cuando la moneda es barata en caso de china tiene usted el ejemplo la moneda en qué paridad está con el dólar verdad está muy por debajo entonces cuando los países son eminentemente productores ahí es recomendable que la moneda sea barata para que cuando usted exporta sus productos para competir en el mercado usted trabaja a buen precio verdad si pero en ese caso lo que estaba pasando era que el quetzal estaba sobrevalorado porque íbamos a a pasar de estar a 7 punto algo a casi 6 entonces lo que hicieron fue poner en circulación más quetzales para que se desvalorara un poco y quedáramos en 27 fue en ese momento que el dólar se depresió un poco hace algunos años esa es la finalidad de mantener el equilibrio monetario verdad exacto porque tampoco compone que estuviera uno por uno verdad ajá y el papel de la banca central pues lógicamente está incluido que este es el que tiene control verdad de la política monetaria del país entonces aquí pueden ver ustedes que en términos generales cuando hablamos de política monetaria estamos hablando de todo lo relacionado al valor de la moneda el nivel de liquidez sus tasas de interés reservas monetarias internacionales y el papel de la banca central cuando hablamos de reservas monetarias internacionales estamos hablando del oro puramente verdad ahí y lo siguiente está la política cambiaria que esta pues es únicamente el comportamiento de la tasa de cambio es decir la forma de cambio de divisas verdad como el quetzal versus dólar o las monedas extranjeras versus quetzal verdad a eso se refiere porque tiene que haber hasta una una política cambiaria acorde a la actividad económica del país por eso es que todas las todas las el cúmulo de cuentas nacionales todos los indicadores esos los hace el banco de guatemala porque en base a en base a esos índices que se manejan así va a ser la política monetaria así va a ser la política cambiaria y así va a ser también la política crediticia verdad porque hay política crediticia también en qué momento hay que sacar suficiente dinero al mercado en qué momento hay que sacar hay que sacar el circulante del mercado en qué momento hay que sacar divisas para cuál porque cuando el tipo de cambio está cuando el dólar se está cotizando muy alto que hace el banco guatemala saca circulación verdad saca 50 millones un día saca 50 millones otro día y lo logra estabilizar eso es lo que pretende verdad ahora entonces las políticas las políticas económicas de corto plazo tenemos entonces la fiscal la monetaria y la cambiaria ahora vamos con las políticas de mediano plazo entonces aquí caemos nosotros en la política comercial que es la primera esta básicamente tiene las tiene su función es ver el grado de libertad que se llama competencia le llamaría yo y protección comercial esta va unada a una estructura arancelaria o sea los productos tanto de importación como de exportación que es lo que pagan la liberación o control de las importaciones y exportaciones o sea eso se refleja en la balanza de en la balanza de pagos y el control o liberación de precios verdad pero esto para que se pueda trabajar en la política comercial pues lógicamente toda la actividad económica hay reguladores para ver en dónde en dónde se puede hacer una liberación por ejemplo el pollo se recuerdan ustedes que cuando el pollo aquí adentro el pollo cuál es damas el rey cómo se llama el otro pollo rey no me acuerdo el nombre del otro el pío el pío entonces cuando el precio del pollo va subiendo va subiendo va subiendo entonces viene el ministerio de economía y saca contingencia se llama libera el precio del pollo viene pollo de afuera y baja el precio o no porque esos negocios están bien controlados aquí en Guatemala el pollo es una especie de monopolio acá entonces cuando se dispara mucho el precio liberan liberan contingencias de pollo contingencias se le llama dan licencias y todo el mundo puede importar pollo y ahí baja el precio nuevamente igual es con el ganado cuando el ganado la carne roja sube el precio entonces viene el ministerio de economía libera libera entonces ya entra carne ya entra carne de México entra carne de Nicaragua que es más barata y ahí se logra regularizar el precio otra vez o sea ese es el control natural del mercado ¿verdad? le quitan el arancel de importación para que puedan estar incluso más baratos si lo que pasa que los países esos producen con producen más entonces están más tecnificados tienen más producción y eso hace que sean más competitivos ¿verdad? como por ejemplo el café nuestro el café es bueno entonces el café nosotros lo piden mucho en el mercado mundial pero el problema es cuando sale el café brasileño ¿verdad? eso mata el precio y lo bota en el caso del azúcar Guatemala produce mucha azúcar pero cuando Cuba saca su azúcar Cuba llegó a a un Cuba llegó a un programa que en su momento llegó a producir 10 mil toneladas métricas de azúcar es algo que aquí en Guatemala no se puede dar por las condiciones y por la extensión que la tierra no todo es apta para eso entonces hay hay políticas que liberan los precios entonces ahí la finalidad es regularizarlo ¿verdad? porque no es de siempre tampoco es para mantener los precios más o menos ¿verdad? la siguiente que es la política laboral pues esta su función es crear mecanismos diseñar estrategias crear planes que permitan la generación de empleo niveles de salario porque ya vieron que los salarios a fin de año hay una mesa de lado hay una mesa técnica que forman iniciativa privada versus estado y básicamente aquí lo que siempre se ha manejado pues lo que siempre se ha manejado es el cuál es el salario mínimo ¿verdad? porque eso sí es es bien difícil ¿verdad? porque el sector privado pues defiende eso ¿verdad? entonces los incrementos que se han dado pues son realmente mínimos porque la canasta básica está por encima de los cinco mil quetzales seis mil y pico creo yo que está ahorita y el salario mínimo de cuánto es ¿verdad? o sea no no compensa ¿verdad? si yo creí que yo quería militar el dinero pero es la canasta sí es la canasta cara entonces eso no en muchos niveles no no eso no se daba ahora hay las políticas de crecimiento económico que esta básicamente lo que permiten medir es el los niveles de aumento en el producto nacional ¿verdad? dentro de eso pues está el PIB que lo que persigue realmente el producto interno bruto que es la producción de bienes y servicios producidos en nuestra economía en el término de un año entonces este indicador realmente lo que nos va a medir es cuánto crece cuánto crece el país económicamente hablando en un año para la pandemia si se dan cuenta nosotros no tuvimos saldo negativo como como Honduras ¿verdad? porque yo creo que al final anduvo alrededor del algunos manejaron el 2.5 y otros llegaron hasta el 3.1 ¿verdad? pero dejémoslo en dos Honduras imagínense que su saldo fue negativo del 17% demasiado ¿verdad? Panamá que es una de las economías también más fuertes de Centroamérica también fue negativa si no me equivoco pero Panamá está más orientado al comercio está más orientado al comercio y está más orientado a es la le dicen la Miami de Centroamérica porque es más financiera ¿verdad? es financiera y el comercio ahí es lo que más tiene ¿verdad? es lo que más genera el servicio por la posición geográfica y por el canal que es su fuente de comercio mundial a eso se debe luego tenemos nosotros las políticas de desarrollo estas pretenden cambios estructurales ¿verdad? en la economía y en la sociedad y sus objetivos se cumplen en el largo plazo ¿qué es lo que se persigue con una política de desarrollo que aparte del crecimiento de la producción lo que se pretende es mejorar la distribución de la riqueza para disminuir la pobreza y la pobreza extrema eso es básicamente lo que persigue porque si se logra reducir la brecha de la pobreza hablemos pobreza en términos generales eso implica que más personas van a tener empleo y van a generar ingreso entonces ¿qué les permite a eso? buscar otro tipo de condiciones sociales como el acceso a la educación el acceso a la educación y al desarrollo como como personas ¿verdad? el desarrollo el índice de desarrollo humano se llama eso ¿verdad? que más adelante lo vamos a ver nosotros eso es lo que mide realmente cómo cómo se encuentra la parte social la parte social de un país entonces recuerden ustedes que cuando están hablando de política de desarrollo aparte de producción lo que se está buscando es distribuir la riqueza con la finalidad de disminuir la pobreza ¿verdad? porque nunca se va a suprimir la pobreza porque hay países como China por ejemplo fíjense que sacó una estadística el año pasado fue me recuerdo que logró sacar de la pobreza a 600 millones ahí en China de 1500 que son ellos entonces ¿qué indica esto? sean países que tengan su desarrollo sean países que sean economías corporativas financieras se les llama igual pobreza hay en todos los países del mundo ¿verdad? entonces esto sería básicamente cuando hablamos nosotros de política de política y si ustedes se dan cuenta nadie me ha preguntado por qué se usa el término política porque hablamos de política económica hablamos que política laboral política monetaria ¿por qué creen ustedes que es el término político? tal vez porque es el estado el que interviene porque de una u otra forma se aplica la política en todo esto como las bases un conjunto de reglamentos que hacen justamente la política para aplicar en cuestión de la palabra política como dijo el compañero porque todo todo tiene que ver con intervención ¿verdad? del estado pero realmente cuando hablamos de política estamos hablando del gobierno y la organización pero la organización de qué de sociedad porque nosotros aquí vivimos organizados ¿o no? ¿vivimos regulados ¿o no? ¿pregunta? Sí licenciado a eso se debe el término política pensemos en gobierno pensemos en regularación ¿de qué? de la sociedad gobierno y sociedad por eso se llama política porque todas toda la actividad que genera el estado va orientada hacia la sociedad al final que lo que se busca y en la constitución lo van a leer ustedes o no sé si ya lo están viendo en derecho llevan ahorita ustedes o no llevan ese curso y hablaron sobre el bien común eso es lo que se persigue el estado debe de velar por el bien común o sea debe de privar lo general sobre lo particular esa es la función específica de un estado por eso se habla de política ahí va metido lo que es el gobierno propiamente ¿verdad? porque el estado es uno pero el estado no camina solo el estado camina a través de sus gobernantes ¿hacia dónde? hacia los gobernados ¿quiénes son los gobernados? el pueblo nosotros que percibe el bien común ¿preguntas jóvenes? bastante claro si estamos claros ahí tenemos unos 15 minutos para algo que quieran preguntar o con lo que tienen que hacer de las preguntas que yo les dejé si yo tenía una duda porque el próximo día de clase nosotros recibimos lunes y miércoles con usted este no sé si si va a ser para lunes 5 o si es para el viernes no es después de semana santa la otra semana es semana santa ¿no? si cabal entonces le decía hasta el siguiente lunes el lunes 5 cabal el lunes 5 regresamos ah bueno muy bien excelente gracias no sé quién más iba a hablar ahí era prácticamente para lo mismo solo para confirmar bien la fecha de la entrega de la tarea antes del 5 entonces si se dan cuenta ustedes con esa parte de la tarea que ustedes van a entregar estamos cubriendo la unidad la unidad 3 ¿sí? estamos cubriendo la unidad 3 entonces el día 5 entramos nosotros a la unidad 4 entramos a la unidad 4 entonces es la unidad 3 y la unidad 4 la que vamos a evaluar para el segundo parcial ahorita si ya vayan entregando sus tareas grupales porque eso es lo que nosotros estamos agregando para que para que ya no cueste el examen 40 sino yo les hablé de de 25 a 30 lo más pero están bien todos sus trabajos entonces yo veo mucho esfuerzo de parte de ustedes pues la recompensa es que se van a examinar sobre sobre 25 aunque voy a ver cómo hago yo el cambio ahí porque este sistema solo no acepta punto 5 ¿verdad? pero no quiero tirar muchas preguntas también porque eso lo que hace pues es es retardarlo ya se dieron cuenta de ustedes que a mí lo que me gusta es trabajar con poco trabajar con poco pero yo creo que ahorita que ya tienen ya tienen para la unidad 3 yo empiezo el 5 con la unidad 4 que por cierto ya lo tengo todo aquí en el chat para trasladárselos pero me gustaría me gustaría que ustedes avanzaran un poquito de lectura porque es mejor que vayamos adelante o que vayan combinando ustedes trabajen este su fin de semana lo más que puedan y ya o no sé si tienen que hacer tareas ustedes con sus otras clases y ya pasan unos sus días de semana santa así relajaditos porque no hay fecha de exámenes de segundos parciales ¿verdad? no todavía no están activamente para la segunda semana de abril pero no es nada continuo ah bueno de todos modos yo ya tengo la clase 4 ya la tengo completa el día el día de la clase vamos a yo les voy a pasar de una vez el material son 13 páginas las que yo tengo ahí entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando ¿verdad? yo creo que no tenemos problema para cubrirla ya tengo los ya tengo los audios también no sé si alguien más tiene algo que preguntar les hacía una pregunta acerca de quien ve a ser que institución ve acerca del gasto público tengo esa duda el gasto público le corresponde a el elaborarlo y el estar pasando toda la es el ministerio de finanzas hay una hay una dirección que se llama presupuesto hoy por hoy el presupuesto funciona a través de presupuesto por resultados entonces conforme va gastando usted le van trasladando plata ¿verdad? y quien se encarga de fiscalizar el gasto ya hecho le corresponde a la contraloría general de cuentas vean la contraloría general de cuentas fiscaliza al estado y la superintendencia de administración SAT supervisa a la iniciativa privada ya bueno disculpe una consulta respecto al trabajo usted decía en su momento que necesitaba también la comparación entre ambos temas son las diferencias es que si ustedes saben las diferencias saben definirlo porque se ven parecidas pero hay algunas cosas que son muy muy se ven parecidas pero no son iguales por eso es que les estoy pidiendo diferencias ah bueno está bien muchas gracias no sé si hay alguien más ahí no vale vamos a dejar entonces ahí la clase miren hoy terminaron temprano 10 minutos 15 minutos antes para que se relajen un poquito porque estamos relajados a mí me alegra haber llegado ya a la unidad 3 y estamos pendientes ahí para que se sigan preparando y mejor si leen algo sobre la la unidad 4 o si no les hago llegar si quieren el material de lo que viene ahorita que tenemos que ver si licenciado por favor gracias se los voy a llegar pero hay leen también y hay investigan para que nos sea más fácil dar la clase verdad y vamos a estudiar también mejor todavía bueno queremos entonces yo se los voy a hacer llegar el material de la 4 ya no hablamos verdad hasta después de semana santa si lic es la última pasen buen su descanso mejor aprovechen estudiar estos días y tómense sus días para que pasen una buena semana santa y siempre cuídense mucho no hay que confiarse de ese bicho por favor gracias 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 buena 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 Gracias. 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 Gracias.